Música Nos dimos a la tarea de recordar a Ocaña como una de las ciudades principales en la historia de Colombia como una de las grandes aportantes en la definición del pensamiento político colombiano a sus hombres, todos hechos también que han ocurrido y que han estado ahí en la creación de esta patria que ha sufrido pero que ha tenido hombres grandes provenientes de la provincia de Los Caros por eso para nosotros era absurdo que Ocaña misma no tuviera en su lado sur un plan maestro de alcantarillado y nos dimos a la tarea con Ciro a quien lo llamé cuando era presidente del Congreso de la República y le pedí a Ciro que me acompañara ante el Presidente de la República y ante los ministros a quienes también convocamos al despacho de la Presidencia del Congreso para solicitar los 23 mil millones de pesos para hacer el plan maestro de alcantarillado y esa es otra obra producto de la Unión la forma de ver la política claro que es diferente la forma de ver la política son actos de responsabilidad hacia el futuro hoy en día cuando nos entran los años y empezamos a canar entendemos que tenemos un gran legado por dejarle a las juventudes una gran responsabilidad con nuestra gente y por eso es que hoy en día queremos también además de nuestras tres funciones que tenemos como congresistas que a veces la gente las olvida y que Ciro cumple como si fuese el alcalde, el gobernador se saca de su bolsillo para ser solidario con la gente y servirle a su pueblo siempre está presente para ayudar a los demás pero en nuestra gran función legislativa que es la principal hemos venido ayudando en todo el país y hemos venido ayudando a toda nuestra gente del país en nuestra segunda función que es la del debate político también hemos venido cumpliéndole al país y haciendo grandes debates a nivel nacional y la tercera función es la que les decía Ciro esa función que es la que más le gusta a la gente la que más necesita a la gente que es la función de la gestión la que acabó de hablar Ciro y la que les acabé de mencionar pero hay dos funciones de carácter general que son supremamente importantes son funciones que nos llaman que nos llaman a cada día porque en el norte de Santander nacen las nuevas políticas pese a que a veces desde el centro de Bogotá no quieran entender lo que nosotros manifestamos a nivel nacional es que a los norte santandereanos y más los ocañeros les gusta hablar de frente les gusta decir la verdad son criados en su casa diciéndole a los niños que crezcan diciendo la verdad hablan de voz hablan duro y siempre se siente cuando hablan frente a una persona en Bogotá la política es muy diferente y eso nos pasa a nosotros los hermanos cucuteños también por eso cuando hicimos el debate del UPAC en Colombia porque en el UPAC le estaban cobrando de más a nuestra gente y más de un millón de colombianos venían perdiendo la vivienda por eso Corzo hizo el debate del UPAC y golpeó a los grupos económicos porque estaban haciendo anatocismo y le estaban cobrando intereses sobre intereses es decir, usura a los colombianos y muchos colombianos estaban perdiendo la vivienda que incómodo Corzo hacer ese debate político cuánta plata no le quitaron al pueblo colombiano los grandes grupos económicos pero también cuánta plata perdieron los colombianos en el tema de la vivienda después viene el tiempo del secuestro que me sirvió de reflexión y entender sobre la vida que uno nace con una vocación por eso hoy llamo la atención de los padres de familia que no le deleguemos el encontrar la vocación en los niños eso le corresponde a los padres de familia los profesores tienen una gran responsabilidad a los profesores los amamos los queremos por su gran labor que hacen pero a los niños los padres de familia tenemos que ponerle más atención y allá durante el secuestro echando hacia atrás y dentro de la meditación que tenía noche a noche encontré que desde luego porque era que a los ocho años había hecho mi primera escuelita porque siempre salía a los barrios a estar con la gente porque siempre me iba en un camión 350 sin necesidad detrás buscando la gente y ayudando a los pueblos y allá me encontré que yo había nacido por la vocación de ser servidor público una vocación para servirle a los demás no una política para enriquecerme no una política para tener nombre no una política buscando que la política fuera el medio de patrimoniarme y por eso desde que volví al Congreso después del secuestro y aspiré al Senado no he parado de hacer debates que le duelen de pronto a los muy grandes que son los grandes dueños de los medios de comunicación que duro me ha costado hablar duro y fuerte me ha costado hablar en el país nacional allá en Bogotá donde no se siente la pobreza del pueblo colombiano allá en Bogotá donde no sienten la necesidad del pueblo colombiano desde luego que hablar duro cuesta por eso Ciro que usted también hemos hablado de ese tema y que usted asumió la responsabilidad de mejorar el hospital de Ocaña conjuntamente con la Contradora General de la Nación me di a la tarea de hacer el gran debate de la salud en Colombia y haciendo el gran debate de la salud de Colombia encontré que lo de los únicos hospitales en el país que recuperaba y empezaba a ascender en mejoría era el hospital de Ocaña luego lo dejé aparte dentro de la república pero lo que sí encontré lo que sí encontré fue una salud nacional destruida una salud donde encontramos en el régimen contributivo a Salucop con la Contradora encontramos que Salucop cogía los réditos y la plata que sobraba de la salud para comprar aviones comprar fincas comprar campos de golf comprar hoteles y por eso la Contradora inició investigaciones y hoy tiene casi bajo las regas al dueño de Salucop pero encontramos también grandes familias inmiscuidas también en los negocios de Salucop que dolor que dolor que haya envuelto de la salud un negocio que dolor y que falta de punto honor con el pueblo colombiano por eso ese debate de la salud volvió a tocar callos en Colombia pero también en la red pública encontrar que nuestros pueblos también estaban muy desmejoradas la salud que responsabilidad tan grande nos ha tocado frente a ello pero Corzo no paró ahí Corzo habló de la doble instancia de un proyecto importante de acto legislativo para reformar la constitución para liberar al congreso para que el congreso represente bien al pueblo de Colombia y lo que quisieron decir es que yo le devolvía la inmunidad parlamentaria al congreso y lo que estaba devolviendo era la doble instancia a un derecho universal de las personas eso de pronto no lo entienden de pronto allá en Bogotá no lo quieren entender pero mientras no haya un congreso que tenga libertad para hablar duro para gritar duro para defender al pueblo de Colombia será un congreso arrodillado que el gobierno le pasará las leyes que le asustarán los denuncios en las cortes y necesitamos hoy en día un congreso que hable duro para que hable sobre otro debate que también hice que fue el debate de la desigualdad en Colombia Colombia es de los países más desiguales del mundo Colombia es de los países donde la pobreza sigue cabalgando Colombia es un país que tiene que cambiar el rumbo sobre muchos aspectos Colombia está fortalecida en sus grandes niveles y en sus grandes estratos sociales gente muy muy rica pero que además de ello la teoría no es atacarlos ni acabar con los ricos porque ellos producen igualmente riqueza generan generalmente industria y generan trabajo pero lo que no puede seguir existiendo es un estado es un estado que esté a favor de ellos el estado tiene que estar a favor de una gran clase media de industriales de la clase media de gente que le toca muy duro que tiene cargas tributarias que le toca pagarle nuevamente a los bancos los servicios más caros que igualmente hacer y generar empleo es de las naciones donde les corresponde unos costos muy altos pero además de ello tenemos una clase muy baja que está completamente olvidada y dentro de eso tenemos al campesinado colombiano por eso también le hice el debate cuando estaba de ministro Juan Camilo Restrepo y le dije ministro ¿cómo va a quedar el campo con los télases? Juan Camilo me digo la posición del gobierno es que el campo sea el commodity de los télases para que ustedes lo entiendan los commodities es como el joker en el juego de cartas pero el joker lo coge uno siempre a su favor cambió Colombia entregó su joker a los demás países y por eso el campo colombiano se ha echado para atrás y se viene quebrando día a día sin tener cómo competir con los otros países o con los productos de los otros países tenemos una clase y un estrato bajo que no tiene hoy grandes posibilidades en Colombia que cada día van a engrosar desde luego los anillos de miseria que se tienen en las grandes ciudades por eso esta vez claro que vamos a ayudar con grandes obras vamos a trabajar por Ocaña vamos a trabajar por el norte de Santander vamos a trabajar por el país pero lo que no olvidaremos es que tenemos que llamarle la atención de acuerdo como lo dice el Papa Francisco sobre a los desvalidos sobre la gente que necesita sobre las madres cabeza de hogar sobre el adulto mayor y sobre todo la niñez por eso el lema de campaña es una lucha por lo social el gobierno colombiano tiene que entender cualquiera que sea que la lucha social debe ser lo prioritario para los colombianos para acabar esa gran diferencia de clases para acabar esa desigualdad en Colombia donde el pueblo sufre el pueblo gime por la falta de atención pero también debemos combatir con un gran monstruo el monstruo de la corrupción y el monstruo igualmente de la droga eso serán dos temas principales de los cuales acaí y sucumbido grandes pensadores de Colombia cayó Álvaro Gómez cayó Luis Carlos Galán Carlos Pizarro León Gómez y han caído muchos pensadores colombianos hoy se me viene a la memoria el hombre más importante de la historia de la historia de la humanidad el hombre más importante desde luego del siglo pasado les estoy hablando de Juan Pablo II Juan Pablo fue el autor de acabar y de tumbar el muro de Berlín es decir de hacer la perestroika con Gorbachó pero no era tumbar un muro era cambiar el pensamiento a la gente en total decir lo que dijo Sido hace rato de trabajar por la familia de trabajar por los jóvenes de trabajar por la niñez es así que Juan Pablo II fue el papa de los jóvenes pero en 1980 hizo la gran carta importante que se volvió encíclica ese es el pensamiento del partido conservador ese es el pensamiento de la doctrina social de la iglesia y a la cual le debemos la jefatura los políticos tenemos que entender que nos debemos guiar por una filosofía por una forma de ser por un talante como decía Álvaro Gómez esa fue la fuente que nutrió a la constitución del 91 por eso Álvaro Gómez incluyó en la constitución del 91 que la familia era el centro de la sociedad pero además de ello en el artículo 44 parágrafo cuarto estableció que los derechos de los niños prevalecían sobre todos los derechos y su filosofía que hoy ya entendemos a Álvaro Gómez en unión igualmente con Navarro y con CERPA cuando manejaron la constituyente es que si bien la familia es el centro de la sociedad la mujer es el centro de la familia luego es lo más importante del núcleo de la sociedad mientras tengamos familias fuertes habrá sociedad fuerte mientras tengamos familias débiles tendremos una sociedad de ir por eso el llamado y la exhortación del Papa Francisco de trabajar por los más débiles porque cada día en nuestro país se nos delimita la sociedad porque cada día se nos está volviendo la sociedad más materialista y están volviendo y olvidando la riqueza espiritual claro que necesitamos obras claro que necesitamos muchas cosas pero por sobre todo necesitamos mucho trabajo en lo social y si algo vemos hoy en Colombia si algo vemos hoy en Colombia es que las mujeres cabeza de hogar cada día hay más número de ellas y van en ascenso esas tomas y esas muestras de mujeres solas y de mujeres que tienen que trabajar y dejar a sus hijos casi solos en el hogar por eso hoy los convoco hoy los convoco a que hagamos una final de campaña con mucha entrega un final de campaña con entrega desde luego de corazón Ocaña no se puede quedar atrás bajo la sorpresa bajo la sorpresa que van a comprar los votos gente de afuera aquí no nos puede llegar representantes de la cámara que vengan de otro lado a comprarle los votos a Ciro aquí no puede llegar gente a comprar los votos del Senado cuando nunca han hecho una muestra de trabajo por Ocaña nunca han hecho una muestra de realidad por Ocaña y si hoy quien les habla hemos trabajado día a día por el desarrollo de Ocaña y nuestro juramento no será en Bogotá un juramento frío sino que será un juramento ante ustedes en este cielo de campaña en que seguiremos trabajando por lo social y por hacer de Ocaña una ciudad grande una ciudad berrata una ciudad como en la historia de grandes mujeres y de grandes hombres Dios los guarde y los ilumine y los ayude el próximo 9 de noche muchas gracias ¡SUSCRÍBETE!